Desde hace ya algunos años, el grupo minoritario más grande de Estados Unidos está compuesta por los hispanos. Por ende, su importancia en la vida social y política puede influir en importantes decisiones como es el caso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En términos de mayoría, el voto hispano tiende a inclinarse hacia un determinado candidato. Sin embargo, al tratarse de países de origen, el voto de la mayoría de un grupo podría apoyar al candidato contrario en función a sus intereses prioritarios. De acuerdo a las estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, la comunidad hispana representa el 18% del total de la población con aproximadamente 60 millones, de los cuales el 60% representa a los de origen mexicano con 37 millones, cifra muy cercana al total de la población del estado de California, que es el más poblado del país. De acuerdo a los datos del Pew Research Center, del total de la población estadounidense elegible para votar, el 13.3% representa a los hispanos con 32 millones que a su vez representa el 53.2% del total de la población hispana, y el restante lo componen mayoritariamente por aquellos que aún no cumplen los 18 años y de aquellos que ya pudiendo aplicar para la ciudadanía aún no lo han hecho. Para tener un mejor contexto en números durante las elecciones, es necesario señalar la estimación total de la población estadounidense, tanto nacidos como naturalizados, así como el total de la población hispana, particularmente en 10 de los estados con mayor presencia de aquellos que son elegibles para votar y el número de votos electorales que le corresponden a estos estados. Hablando de la población interna elegible para votar de cada estado, mencionaremos a los primeros 10 que poseen el mayor porcentaje de hispanos. Para esto, mencionaremos primero los datos generales del estado como es el número de votos electorales que posee, su población y el porcentaje de latinos que lo conforman, así como la cantidad de hispanos por país de origen que mayor predomina. Posteriormente, el total de elegibles para votar y su división entre no latino-hispano y latino-hispano, particularmente el porcentaje que representa a los latinos hispanos y a su vez el porcentaje que refleja esta cantidad con el total de la población latino-hispano cuya mayoría de los casos está por debajo del 50%, a diferencia de otros grupos raciales que están por encima de este número como son los afroamericanos o asiáticos. ¡Suscríbete al canal! 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 California es el estado más poblado que incluso llega a sobrepasar la población de muchos países como Perú, Polonia, Afganistán, entre muchos otros. Por otro lado, es el estado con mayor cantidad de origen mexicana que bien podría ocupar el segundo lugar de los estados más poblados de México. Por un lado después del Estado de México con 16 millones y por el otro antes de la Ciudad de México con casi 9 millones según su censor del 2015. Nuevo México es el estado que cuenta con el mayor número de hispanos entre su población con casi el 50% de sus más de 2 millones de habitantes y con la mayor cantidad de hispanos elegibles para votar, diferencia de los otros estados. En términos generales, la participación de los hispanos en las elecciones presidenciales podría en algún momento dado, inclinar la balanza hacia un determinado candidato sin olvidar que la mayor fuerza aún está entre los blancos y en cuestión de mayor participación política entre su comunidad se encuentran los otros grupos minoritarios como los afroamericanos y los de ascendencia asiática. Sin duda, la comunidad hispana cada vez tiende a ser una pieza clave para las elecciones presidenciales y del Congreso de los Estados Unidos de América.